Otro Marola Unplugged con historias poderosas. Esta temporada me tiene emocionada porque voy a conectar con mujeres poderosas y sus historias para impactar la vida de cada ser humano que mire este episodio. Y este episodio llega a ustedes gracias a Ace Entertainment. Todos los picoteos que ustedes tengan de que quieran cobertura de evento, que quieran alquiler de equipo, cinematografía, llamen a Ace Entertainment. Todo este montaje es gracias a ellos. Miren, yo tengo años, no mentira, no años, pero tengo mucho tratando de conectar con mi amiga de infancia, Yandra Fermín. ¿Pero por qué que me levantan toda esa calumnia? ¿No a un año? Ella casi no tiene tiempo porque tiene su asunto de su maternidad y sus cosas. No, lo que pasa es que el mes de mayo, tú sabes. Amor, que vivan los picoteos, yo te apoyo. Y cuando el picoteo llama hay que acudir. Claro, amor. Eso es lo más importante. Pero quiero que sepan que Yandra y yo somos amigas del colegio, de infancia. O sea, vivimos muchas cosas en nuestra adolescencia y ahora estamos aquí como madres. O sea, oye tú, yo estoy grave. Nosotras que hacíamos la célula, los estudios bíblicos en recreo. En aquellos tiempos donde yo quería ser pastora y todo. Mariel fue que me llevó a la iglesia a mí. Ay, mi amor, yo te voy a llevar al cielo a mí. No te preocupes. Pero miren, yo he querido conectar con Yandra en esta hora, en su nueva faceta de emprendedora, de creadora de contenido, porque yo conozco a Yandra del colegio, la vi crecer en televisión, o sea, estaba en topi-topi. Y qué impresionante como tú emigras de la televisión, de ser una estrella de televisión, a estar ahora en redes sociales. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, lo primero es que gracias por lo de estrella. Mi amor, tú eras la estrella. O sea, tú, Nube Luz, estaba chiquito y para allá. Tú eras el modelo, tú eras, dime, Linda, la Hannah Montana de la época. No vengo ahora con tu falsa humildad. No. Oye, pero no tanto así, o sea, bueno. ¿Eras una child star? Quizá yo no me di cuenta. Ok. Quizá yo no me di cuenta porque fue algo que inició desde que yo estaba muy chiquita y fue como mi vida normal. Y la verdad es que la evolución ha sido completamente no planificada. O sea, yo no te puedo decir que yo tuve una estrategia. O sea, simplemente las cosas se fueron dando y todo fue ocurriendo. O sea, yo te puedo decir que cuando empezó Twitter, yo estaba en Yandra Full. ¿Tú tuviste Topi Topi con Yandra? No, yo tuve Topi Topi. Después me fui al Canal 7 por unos meses y el proyecto nunca se dio. Entonces me devolví para el 4 y hice Conecta con Yandra. Sí, Conecta con Yandra. Después me fui para Mango TV. Ay, yo fui mucho a Conecta con Yandra. Y a Yandra Full también. Sí, claro que sí. Sí, entonces Mango yo hacía dos programas, pero después de que Mango cerró, entonces yo me fui al Canal 2. Y ahí yo duré 12 años. ¡Wow! 12 años. ¡Wow! Y entonces, estando en el Canal 2, empezó Twitter. Yo abrí mi Twitter, comencé a tuitear y de repente las marcas me contactaban para que yo publicara sus marcas, su publicidad en mi medio. Y así empezó todo. Y después me pedían en paquetes, mira, queremos apoyar tu programa de televisión, pero también queremos que tú nos incluyas Twitter. Y luego salió Instagram. Yo me acuerdo que para mí es exclusivo. ¡Gloria a Dios! Sí. Pero al principio a mí no me gustaba Instagram, porque Instagram era como que todo tenía que estar muy perfecto, que la foto, que la mirada, que si se veía fake, que no sé qué vaina. Y en Twitter tú escribías lo que tú pensabas. Y era también un ambiente muchísimo más seguro que ahora, porque ahora tú dices cualquier cosa, mi amor, y... Es una hostilidad y una... Se arma la Tercera Guerra Mundial ahí mismo, escribiéndose. Es como que todos los amargados se juntan ahí a hablar y a criticar absolutamente todo lo que respire y lo que no respire también. Pero me fui acostumbrando a Instagram y comencé a trabajar en Instagram. Y estaba entonces en radio. After Work con Yandra. Ajá, yo hice el programa de radio, me encantaba el programa de radio, comencé como a captar un público que normalmente no captaba por la televisión, porque tú puedes oír radio manejando en un tapón, pero en la televisión tú tienes que llegar a tu casa y vela y el programa muchas veces... O sea, yo estuve en varios horarios, pero hubo una época que era a las 4 de la tarde. O sea, que las únicas personas que podían ver ese programa eran o las que no trabajaban o los muchachos. Eso es así. Estuve también en un programa de radio con Carlos Durán. Me casé. Sí, durante una época, claro. ¿Cuál era ese? Sí, el programa existe todavía, se llama The Morning Beat. Ay, The Morning Beat, eso sí es verdad. Nosotros iniciamos ese proyecto. Wow, ¿ustedes dos? Sí. Y luego entonces ahora está Ceni con Diego Vicos. Nosotros salimos y entonces entró un nuevo equipo. Qué bueno, ok. Exactamente, entonces yo salí porque estaba recién parida, no podía con mi vida, no tenía la energía para pararme en la mañana, a las 6 de la mañana, sin haber dormido absolutamente nada y gracias a Dios, Mariel, que yo salí porque como a los dos meses yo ya estaba preñada de nuevo y a mí me entró una vomitadera y yo no puedo ir a ningún lado. O sea, cuando yo, esos primeros tres meses de embarazo, yo no sirvo para nada. Yo tenía una vez, mira, yo me moría de la vergüenza si yo le tenía que faltar más a esa gente, de verdad. Ay, Dios mío. O sea, eso fue una locura. Pero entonces me quedé en el aire, me quedé como que, mira, acá, no estoy en radio, no estoy en televisión, nada más estoy en redes. Y eso era como, qué sé yo, no me sentía cómoda porque siempre había estado en medios tradicionales y todavía siento que hay un grupo de la población, sobre todo los más mayores, que entienden que eso de las redes, eso es como... ¿Qué trabajo? Tú lo que estás tirando foto y video ahí. ¿Y qué tú haces, no? Yo trabajo en redes, pero ¿y qué más? Ajá. No es suficiente. Y yo, bueno, realmente, de eso yo vivo y además no me deja tiempo para absolutamente más nada porque no es tirarse una foto. No es eso nada más. Es pensar el contenido, crearlo, grabarlo, editarlo, joder y fuñir. La parte administrativa. El cliente, mira esto, que la factura, que no sé qué. O sea, es un negocio. Y yo diría que encontré mi nicho cuando nació mi hijo. Porque antes de eso yo estaba como que un poco confundida en cuál era el tema que yo tenía que hablar porque realmente yo estudié mercadeo, nunca lo ejercí. Estaba en la televisión y como yo salía de la televisión o no figuraba en la televisión, pues por eso yo tenía seguidores. Pero ¿de qué yo le voy a hablar a la gente? Claro. ¿Y cómo fue ese proceso de encontrar a esa Iandra que habla de maternidad o que habla de lo que sea que ella quería hablar? ¿Cómo fue ese proceso de encontrarte a ti misma, entendiendo eso mismo que vengo de la televisión, soy mercadóloga pero no lo ejercí, estoy ejerciendo como comunicadora, como productora, pero ahora estoy en redes sociales y no me encuentro en esta pantallita. O sea, ¿cómo fue ese proceso? Fue otra coincidencia, yo estaba pasándola muy mal en medio de una depresión posparto que no sabía que tenía y sintiéndome muy mal porque yo entendía que yo era una madre fatal porque yo no estaba disfrutando el posparto. Dios mío. Entonces, y porque yo tenía muchos sueños, yo estaba, o sea, tú sabes lo importante que es dormir para la salud mental. Yes. O sea, si tú no duermes bien, el entrenador tuyo te va a decir, duerme y después tú vienes, porque tu entrenador, no sé quién sea tu entrenador. Yo tampoco sé, no sé quién me entrena. Pero es muy importante, entonces como que tú no puedes pretender que porque un hijo naca a ti no te va a dar sueño. Entonces, pero yo no sabía eso porque yo veía a todo el mundo tan feliz hablando de que sus hijos eran su vida y de que su vida era mejor y yo decía, coño, mi vida es peor ahora que yo tengo un muchacho. Así literalmente, mi vida es peor. Literalmente, porque loco, yo estaba conociendo a este niño que era algo completamente nuevo en mi vida, que yo sabía que era mío. Yo tenía un instinto de protección porque mi depresión, tú sabes que la depresión es un espectro y no tenía una depresión tan profunda como para no sentir eso, pero loco, yo no me sentía la persona más feliz del mundo. Yo estaba muy cansada, yo tenía muchos sueños, yo sentía que no podía trabajar y yo trabajo desde los nueve años, entonces yo no me sentía productiva. Claro, la productividad también, cuidado muchacho y criarlo, pero eso fue algo que yo tuve que aprender porque yo también tuve que crecer como ser humano en ese proceso. Y la palabra productividad no está asociada como a maternidad, como que uno se siente como que ahora yo soy mamá y esto es lo único que yo soy y lo que doy en teta, cambio pañales y la productividad de trabajo fuera de casa, como que uno dice, pero es que yo estoy perdiendo mi vida. Sí, es que uno no le atribuye la dignidad que realmente tiene. O sea, y cuando pasa el tiempo, tú vas viendo, conchale, pero es que a mí lo que me tocaba en ese momento era quedarme tranquila, acotada con mis muchachos arriba, pero yo no lo estaba entendiendo porque yo quería, yo me resistía al cambio de vida que yo estaba viviendo y mira que mi hijo fue un bebé buscado, amado, yo hice una barriga fabulosa. Y bella. Yo parí natural, o sea, yo lacté, o sea, me dio trabajo la lactancia, pero yo pude lactar hasta los siete meses y medio que me empezaron los vómitos del segundo embarazo. Exacto. Ese es otro tema. Pero en ese momento yo no conecté inmediatamente con mi hijo. Claro, después sí, ahora mismo tú me preguntas, mis hijos son mi vida y no hay nada más importante en mi vida que ellos. Miren su teacher, por favor. Sí, yo. ¿Quién es su teacher? No. Sí. Rodrigo y Andrea. Pero, o sea, no es por el teacher, es porque realmente tú sabes lo que uno siente por sus hijos, pero en ese momento no me sentí así. Y cuando pude hablar un poco sobre eso, quizás no de esa forma tan cruda, porque me daba miedo decirlo, me daba miedo decir esas cosas, pero cuando me empecé, por ejemplo, a desahogar con el tema del sueño, muchas mamás me escribieron, diciéndome que ellas también se sentían así, y que sí, que eso era normal, que está bien, y yo, pero es que yo no me siento bien, es que yo no me siento que esto es lo mejor de mi vida. Y me decían, sí, pero que nadie siente eso. Yo tengo una amiga que me dijo, no, pero que nadie siente eso al principio. ¿En serio? Ajá, yo ahora, en este momento de mi vida, yo entiendo que hay gente que sí lo siente y hay gente que no, todas somos diferentes. Todas somos diferentes. Pero el que ella me dijera que ella no lo sintió del primer momento, para mí puede ir a gracia, Dios mío. Claro, porque ella es una excelente mamá y muy dedicada. Sí, y también uno se empieza a sentir culpable porque empieza a ver en redes esta maternidad fabulosa de mujeres que van al salón y se arreglan, el primer mes ya está mi amor de punta en blanco y tú dices, o sea, ¿por qué ella puede y yo no? Yo siento que ni siquiera me quiero parar de la cama. Y más si uno tiene una depresión postparto. Sí. Entonces, uno empieza con esa comparadera y a sentirse mal por no sentirse fabulosamente bien teniendo un ser humano que salió de tu barriga. Sí, y yo creo que ya por la edad que uno tiene, que lo estamos hablando allá afuera, como que estamos un poco en shock de que estamos bastante cerca de los 40 años, pero yo creo que esa edad también te da una madurez de tú entender que realmente todo el mundo es diferente. Sí, fulana le gusta salir, fulana le gusta arreglarse, a mí no. A mí a veces me dijo una amiga el otro día, yo siento que la maternidad como que ha tomado toda tu vida y como que te has arropado y has arropado la yandra mujer. Y yo le dije... ¿Tú le dijo una amiga? Me dijo una amiga. ¿Tu amiga? ¿Pana ful? Sí, no, pero fue sincera. ¿Te lo dijo en buena onda? Me lo dijo súper en buena onda, me lo dijo súper en buena onda y yo le dije, sí, tú tienes razón y no me importa. O sea, esta es la etapa que yo estoy viviendo, a mí no me interesa realmente otra cosa. Si después cuando yo sea en grande ya yo tengo deseo de devolverme de viaje o que lo hago, porque no es que no lo hago, pero me da muchísimo trabajo dejar a los niños. Si me da deseo de devolverme de viaje o de hacerme los senos, qué sé yo, qué vaina, pues me lo haré. Pero esta es la etapa que yo estoy viviendo ahora y yo no puedo estar pensando que yo no estoy haciendo esto y aquello, porque al final si esto y aquello fuera realmente importante para mí yo le sacara tiempo. Claro. O sea, yo le saco tiempo a lo que realmente a mí me importa. No, es que yo sé que, o sea, cuando Numabela nació el estrés más grande para mí era que me decían, disfruta que pasa muy rápido el tiempo y yo, lo tengo que disfrutar, pero no lo estoy disfrutando, pero entonces también me siento mal porque no lo estoy disfrutando, pero va a pasar rápido, pero yo quiero que pase rápido. Es una locura tan grande y ya, y verdaderamente, en un abrir y cerrar de ojos, mi hija tiene tres años y yo digo, wow, de lo que yo me quejaba al principio pasó ya, pero me da nostalgia y yo digo, yo quiero esa bebé. Es como que mi bebecita chiquita. ¿Por qué que uno es tan loco? Porque somos crazy. O sea, yo me siento así mismo, yo me siento así mismo y me decían, no, que disfruto. Y yo, ¿cómo voy a disfrutar si no estoy durmiendo? Sí, no me puedo parar, siento mucho que yo quiero vivir pegado de la teta y no quiero coger bobo y yo no me puedo bañar. O sea, yo estaba volviéndome loca. Supiste que ese es el clip, ¿verdad? Es el clip que va para redes. Ese va a ser el clip, babe. Quiero que sepas la cara tuya. Sí, esa es, gracias. Pero es verdad que pasa rápido. Y ahora, yo estaba, el día de la madre, yo estaba con una prima de mi esposo y ella tiene una niña de ocho meses, bellísima. Y yo le decía, di que tú ves que como que todo pasa muy rápido. Ella me dijo, ¿qué rápido? ¿Qué rápido? Esos dos primeros meses, eso no pasa rápido. Y yo dije, vieja, pero mira lo que nadie queda. No, 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 no. Esos meses no pasa rápido. Óyeme, yo creo que es como algo del ser humano, como añorarlo de antes. Porque uno se pone a pensar, ay, cuando estábamos en el colegio. Pero a lo mejor, cuando estábamos en el colegio, estábamos pasando un trabajo grandísimo porque teníamos un novio que nos estaba pegando con lo que sé yo, qué vaina. Y estábamos cogiendo lucha. Sí. Pero uno añora lo que antes fue. Definitivamente, hay momentos en los cuales tú no puedes disfrutar, vieja. Tú lo único que tienes que hacer es sobrevivir. Si tú tienes esa paz mental de disfrutar y de poder agradecer que también hay mujeres que tienen esa bendición, porque de verdad para mí es una bendición. Coño, qué bueno. Pero hay mujeres que no tenemos la salud mental para vivirlo así. Claro, claro. Y mira, mis postpartos fueron diferentes los dos. O sea, el primero fue depresión postparto. Y el segundo. Diagnosticada, full, y tú la identificaste y todo. Pero yo, oye, cuando yo me di cuenta de eso, cuando yo volví a salir embarazada, que a mí empezaron los malestares, que yo otra vez como que no podía ni oler al niño, yo me sentí como que, yo dije, Dios mío, o sea, tú eres lo peor del mundo. Yo tengo un muchacho que vino a este mundo a pasar trabajo con la peor mamá del mundo y para colmo yo estoy preñada de otra. Que también va a vivir esta desgracia de ser hija mía. ¡Wow! Entonces yo dije, no, yo tengo que buscar ayuda. Y entonces ahí fue que fui a donde Bianca. Bianca Melo es una psicóloga de terapeuta. Perinatal. Exacto, perinatal. Ella es psicóloga. Y de duelo también, es psicóloga clínica en general. Sí, ella es terapista familiar también, ella es psicóloga. Y ella me dijo, sí, no, tú tuviste una depresión, una depresión leve a moderada, de la cual por lo que voy ya más o menos tú como que estás saliendo, porque tú estás entendiendo lo que está pasando en tu mente. Y comenzamos a trabajar para que cuando mi hija naciera, yo no tuviera una recaída. Y realmente mi segundo posparto fue de que, bien, o sea, la niña nació de trepujo, porque claro, mi cuerpo había parido hace un año y tres meses, otro muchacho. Él estaba como que, ah, vamos arriba otra vez, ok, vamos arriba, dale. Y cuando me la pusieron arriba, yo no estaba de que, ¿y ahora qué yo hago? Sino yo estaba como que, bueno, mi amor, bienvenida, ahora vamos a coger una lucha, no vamos a dormir, pero yo te voy a abrazar lo más que yo pueda para que tú te sientas que tú estás cerca de tu mamá, porque tu mamá te ama y tu papá te va a cuidar. Y ya, loco, o sea, yo sabía que yo iba a coger mi lucha. Eso sí, yo me desesperaba como quiera. Claro. Me desesperaba como quiera en la noche cuando no me dejaba dormir, aunque yo sabía que iba a pasar, porque loco, o sea, no dormir es, claro, no dormir. Yeah. Mira, yo le hice esta misma pregunta a Cristal de Moya, que estuvo en el episodio anterior, y es, ¿tú crees que la maternidad te ha dado una nueva identidad? ¿O te ha desdibujado? ¿O cómo tú lo describes? Yo nunca me había puesto a pensar en eso, honestamente, yo como que sigo automático y le doy para allá, pero sí, yo creo que la maternidad me dio una nueva identidad, y me encanta esa nueva identidad, me encanta vivir lo que estoy viviendo, me encantan mis hijos, para mí de verdad, o sea, loco, ser mamá es una oportunidad demasiado ápera, o sea, ver que eres esos muchachos delante de ti, o sea, como que estaban en tu barriga, los sacan, que ahí mismo tú dices, y te dije, pero ¿y cómo estaban adentro de uno? O sea, ¿cómo fue que tus muchachos estaban ahí? Y después ves como que se voltean, que dicen la primera palabra, que después comienzan a caminar, tú ves la foto de antes, y dices, Dios mío, pero qué rápido, o sea, como que, y como pensar yo, yo lo que quiero que tus muchachos sean felices, que estén sanos, o sea, como que, de verdad, es un privilegio, eso es una belleza, y también la maternidad te revela tantas cosas de ti misma, por lo menos a mí me ha pasado. ¿Qué te ha revelado? Óyeme, me ha revelado que yo tengo muy poca paciencia conmigo misma, y me doy muy pocos permisos, me ha revelado que yo tengo la mecha corta, me ha revelado que yo necesito buscar ayuda en mi salud mental, y lo he hecho, lo he hecho porque necesito, no me gusta estar mal, si yo puedo identificar que estoy mal, yo busco ayuda, pero no es una opción estar mal, porque mis hijos, yo quiero que tengan lo mejor de mí, yo sé que yo los voy a frustrar de alguna forma, porque uno no es perfecto, pero estoy tratando de buscar la forma de ser la mejor mamá para ellos. Y la segunda, mi niña, yo no sé si tú has oído tu hijo tu espejo. Sí. Mira, yo digo oído, porque yo, es la segunda vez que lo estoy oyendo en audiolibro, uno va en los tapones, y a mí me ha parecido esa herramienta fantástica, y tu hijo tu espejo, habla de un hijo oasis, y de un hijo que es tu espejo, y mi niña es mi espejo. O sea, cuando yo choco con ella, yo veo muchas cosas que yo quisiera hacer. Mi hija, mi hija no le coge corte a nadie, ella no quiere complacer a nadie, ella está aquí para vivir su vida, y yo, yo no, yo aprendí eso en estos días. Claro. Es un journey demasiado chulo e interesante. Cuando hablaste de la depresión postparto que te dio después de tu primer embarazo, ¿cómo tú la describes? Como ver todo gris, como querer hacer algo y no poder, o sea, como querer arrancar con mi vida, con mi rutina, y no sentirme en la forma física o mental para hacerlo. O sea, había veces que el niño por fin se dormía y por fin se quedaba arriba de la cama. Yo no tenía la información suficiente también. Eso te lo tengo que decir, ahora te voy a decir por qué. Y yo me paraba y yo me sentaba, diga, trabajaba. Yo sentíme como normal, pero yo sentíme que como que mi vida, que mi vida de alguna forma como que podía volver a ser lo que era antes. Y yo no podía porque yo no tenía, como no había descansado, no tenía mente para eso. Pero yo quería que el muchacho estuviera ahí. Porque yo no entendía que él necesitaba estar aquí. ¿Entiende? Él necesitaba estar aquí. Él lo necesitaba. Necesitaba mamá. No es por joder, no es porque se malacotumbra, que también te dicen, no, que los muchachos se engríen. Yo me acuerdo que alguien me dijo, alguien, se engríen. ¿Qué es engría? Se pone engreído. Ah. Se pone engreído, sí. Entonces, eso es una palabra que utilizan. A mí, una persona muy querida por mí, me dijo cuando nació mi hijo, no lo cargues mucho porque después se acostumbra a tu caliente y entonces no quiere dormir en su cuna. Y esa mamá a mí me flutró. Pero si a mí me hubieran explicado, no, mija, él se va a acostumbrar a tu caliente porque lo necesita, pero eventualmente él va a caminar, no va a estar pegado de ti. De hecho, para que te dé un abrazo, tú te lo vas a tener que pedir y te lo va a dar de lado. Y que, sí. Que yo le dije el otro día a mi hijo, mira, eso no es un abrazo. Tú a mí me dices un abrazo bien dado porque yo soy tu mamá y tú me tienes que dar un abrazo. Si a mí me hubieran dicho eso, a lo mejor yo hubiese cogido un poco menos de lucha tratando de ir en contra de la naturaleza. Ese pobre muchacho tan bello y tan lindo. Demasiado bello. Casi no le vemos la cara. No hay problema, pero es bello. Cuando se la logra mover, es bello. Me daba pique. Me sentía rabiosa. Me sentía al borde de explotar por cualquier cosa. No estaba disfrutando nada. Nada. No estaba disfrutando nada. Estaba desesperada. Estaba peleando mucho. O sea, yo le decía a mi esposo, es que tú y yo no estamos juntos. Es que mira, yo me tengo que acostar temprano porque este muchacho y tú te vio televisión allá afuera. Y él me decía, mi amor, estamos en una etapa de supervivencia. Esto va a pasar. Yo no me voy a mudar de aquí porque yo estoy viendo televisión ahora aquí afuera. Tú y yo seguimos casados. O sea, esto es un proceso. Nos estamos acostumbrando. El pobre es tan bello mi esposo. Qué paciencia tienen esos hombres con ese posparto. Ay, sí. Un abrazo para todos esos hombres que soportan a sus mujeres en el posparto. Ay, sí. O que le brindan apoyo. Ellos lo hacen sin darse cuenta. O sea, porque es como quizás ese instinto protector, pero hay que reconocérselo. Yo me acuerdo una vez que en el medio de una salidera, no íbamos para Palmar de Oco ese fin de semana. Era como, qué sé yo, año nuevo. El niño tenía dos meses de nacido. Wow. Y Andrés me llama y me dice, mira, para que haga el bulto, porque nos vamos ahorita. Y yo, chévere. Entonces yo pongo el niño aquí, en la cama, y yo voy metiendo vaina en la maleta. Pero tú sabes que yo me tomo 100 años, porque él se queda ahí un ratito, pero después quiere que yo lo cargue. Claro, llora. Entonces no es un niño que está durito todavía, tiene dos meses. O sea, hay que cargarlo con los dos brazos. Después de eso yo también compré un sling. Un sling. Porque yo dije, no, o sea, esto no puede ser. Y cuando él llega, que yo no te pido la maleta, me dice, ¿y qué tú has hecho que tú no tienes la maleta, Alita? Ay. Ay. Tú tienes el día entero aquí, tú no has hecho nada, ni te has bañado. Mira, Mariel. Yo no te puedo explicar lo que yo quería hacerle a ese señor. Bueno, yo le tiré como la primera mala palabra que yo le había tirado a él en toda la relación de nosotros. Hulk se apoderó de ti. O sea, después de eso, él ni me dijo nada. Él no me dijo nada, que sé qué. Y después en la noche me dijo, mira, esto es intolerable. Esto es algo que yo no voy a aceptar. Nuestra relación no puede tener falta de respeto. Nosotros vamos a terapia. ¡Wow! Y el otro día hablábamos de eso. Y yo le dije como, gracias por poner ese límite en ese momento. Porque ese límite, o sea, ha protegido a nuestra relación. Claro. Y otra cosa que me martillaba muchísimo era que yo no tenía, yo no sentía esa conexión con mi hijo. Y a mí me daba hasta vergüenza que yo a veces lo cargaba y él lloraba muchísimo. O no se dormía conmigo. Porque yo tenía como un agitamiento que yo siento que yo se lo transmitía a él. Y yo veía como mis amigas, porque tú sabes que uno siempre tiene un grupo de amigas. Sí, 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 uno llama y le cuenta. Y yo veía a mis amigas que ellas estaban de lo más tranquila, felices, se veían serenas con su bebé. Y yo siempre estaba como con un drama y una vaina. Y yo decía, coño, pero que esto no puede ser normal. ¿Cómo tú manejaste esa culpabilidad y esas comparaciones? Ay, mija, todavía yo creo que yo la tengo. Yo creo que yo no he manejado la culpa. Yo creo que todavía ella me maneja a mí. Todas, todas las madres sentimos culpa. Yo no sé qué vaina es, que uno viene como con un chip de culpabilidad. Y de que si uno, hasta yo aquí grabando el Marola Unplug, ya me siento un poco culpable. Porque Numavela me dijo, mamá, no te vayas a trabajar y yo quiero estar con mi hija. O sea, es como esa culpabilidad de, no, 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 yo tengo que entregar más siempre. Y si veo a otra madre haciendo muchas cosas, no, pero si ella puede, yo también puedo. Es como, no sé, y un círculo de comparaciones innecesarias. Porque, concha, tu estilo de vida y el mío es distinto. Tu historia de vida es muy distinta a la mía. ¿Cómo? Es injusto para mí. Yo compararme contigo. Y mi salud mental puede ser completamente distinta a la tuya. Exactamente. Entonces, en verdad, yo, tú no le puedes pedir a una persona con salud mental. Que se enfoque en la cosa positiva, mamá. No se lo puedes pedir. Porque si tiene una depresión, o sea, es una vaina química. Es una enfermedad. O sea, la depresión es una enfermedad. No es una simple tristeza. No es un estado de ánimo pasajero que tú dices, yo voy a salir hoy de la tristeza porque me puse a oír a Tony Robbins y me voy a sentir mejor conmigo misma. Eso pasa después, más para adelante, ya cuando tú estás saliendo de una crisis y estás en manos de profesionales. Pero en el hoyo, en el hoyo, el anímate, vamos, eso no funciona. Y más con una madre que tiene tantas hormonas revueltas, que no sabe si es mamá, si es mujer, si dejó de ser empresaria. O sea, yo te visualizo a ti y yo digo, concha, esta niña que empezó a trabajar a los nueve años, ver su vida detenida ahora mismo es ser mamá. O sea, ¿cómo tú te sentiste con eso? Fue dificilísimo. Fue un duelo para mí. Claro. Despedirme de la persona que podía trabajar sin culpa, que además de todo, yo entiendo que yo trabajo demasiado, mana, y eso no está bien tampoco, porque eso es una adicción al trabajo y las adicciones son adicciones, aunque socialmente se vean mejor, ay, qué trabajadora, ay, mira, tiene estabilidad económica. Sí, pero cuando tú no sabes parar, tú tienes un problema. Y yo tuve que hacer como un detox de mi trabajo, forzado. Cuando yo juraba que yo iba a parir un bicuí, que yo lo iba a sentar ahí. Y que tu vida iba a seguir igual. Y que él iba a dormir la noche entera y que él iba a tener mucha paz, porque como su papá y yo siempre hemos tenido una relación de mucha paz, él también iba a ser un niño lleno de paz. Yo no sé qué diablo, o sea, de verdad, yo me hice la película más estúpida del universo mundial. No, mana, las expectativas, porque cada, no es estúpido, es que tú tenías unas expectativas de tu vida y de tu maternidad, muy de Disney. Totalmente, totalmente. Y no, y la gente que me decía, di que no, es que eso no es así, yo dije, ay, qué negativa. ¿Por qué me rodean de negatividad? Esas son las gente que no saben criar. Exacto. Esas son las gente que no saben criar, porque entonces no crían bien a esos muchachos y después creen que todos los, nosotros no somos iguales. Oye, señor Clinton, uno habla, de verdad. ¿Cuántas cosas tú dijiste antes de ser mamá que te cayó el salivazo así, puf, y dices, nah, no puede ser? Mira, yo había dicho del bobo que no se le iba a poner, había dicho que mi hijo no iba a dormir conmigo, y sobre todo con muchas cosas de la crianza, que yo soy muchísimo menos estricta de lo que yo pensaba. O sea, como que, de verdad, hay vaina que, mira, está haciendo un reguero ahí, como que, yo, mira, en verdad, es un niño. O sea, si ellos estuvieran aquí y estuvieran poniendo manos, yo estuviera nerviosa, pero yo entiendo que si ellos no tienen nada que hacer, ellos no se van a quedar sentados como dovicuy, porque que son niños. Eso hasta uno le da trabajo cuando uno se sienta y uno no está haciéndolo, uno saca el celular y se pone a mirar. Entonces uno le quiere pedir a un niño que se quede como estático. Todo eso, pero son cosas que uno va como aprendiendo, entendiendo, y eso de los muchachos fuñendo en los restaurantes. Que uno siempre decía, ¿cuánto? Porque cuando yo tenga el mío, mi amor, ese niño va a estar tieso, ese niño ni va a gritar. Y no moverá. Sin tomar en cuenta ni siquiera la personalidad, porque hay muchas cosas que tienen que ver con su personalidad. O sea, claro, la crianza es sumamente importante, pero el muchacho tiene su personalidad. Claro. O sea, tus hermanos, ninguno son igual en personalidad a ti. Son dos. Tú, tu guerrero era un diablo prendido en candela. Yo me acuerdo de eso. Tú, tú era malo. Me acuerdo de esos cuentos. Carlos era mi aliado. Y criado por la misma persona. Entonces, óyeme, hay que dejar de ser tan cuadrado. Y dejar de juzgar tanto. Y entender que todo el mundo es diferente. Si pudieras elegir un rol para tu vida, ¿cuál sería? Wow, esa pregunta es muy difícil. Yo creo que yo no cambiaría nada de lo que yo tengo ahora. O sea, me encanta lo que yo estoy viviendo ahora. Me gusta, o sea, estoy en paz con mi trabajo, estoy en paz con mi familia. ¿Qué más se puede pedir? La paz es lo único que necesitamos. Cuando te surge, cuando te llega un comentario de, Ay, tú eres harta de que Yandra me hable de maternidad. ¿Qué tú piensas cuando te lleguen a ese bombardeo? No, que válido que está bien eso. Porque yo no te tengo que gustar. Ni la Nutella le gusta a todo el mundo. O sea, yo no soy un papelito de dos mil pesos. Para que todo el mundo me quiera tener. O sea, no, es válido. Si tú no quieres escuchar de maternidad, está bien. Digo, yo te voy a hablar de maternidad. O sea, que me puedes dejar de seguir. Me puedes silenciar. Pero, porque es de eso que yo hablo. Pero es válido que no te guste. Y es válido que te harte también. Yo también he silenciado a un par de gente que no me aportan. Que hasta me producen ansiedad. Porque al querer ser como ella y no poder, porque qué bien se ve, qué bonito. Yo tuve que, pues mira, cuando yo tenía maletares del embarazo, yo dejé de seguir todas las cuentas de comida. Porque hasta ver comida me daba náusea. Claro. Cuando estaba en el posparto, dejé de seguir a otra gente que me vivía comparando con esas personas. Gente chulísima que a mí me encanta. Claro. Pero que yo no podía caerle atrás. Porque mi condición mental y mi condición física no me lo permitían y mi ánimo tampoco. ¿Qué importancia tú le das a la salud mental ahora? ¿Y qué consejo tú le das a aquella persona que no quiere buscar ayuda porque siente que fue de sola o que esto es algo pasajero, pero está en depresión postparto? Para mí la salud mental es como, yo diría que después de uno comer y dormir, lo más importante. Yo cada vez que tengo, yo tengo mi psiquiatra, tengo un psicólogo para los niños, una de pareja. Aquí está todo el mundo, mi amor, enganchado con la psicóloga. Y cada vez que yo necesito, o sea, me doy mi seguimiento, como uno va a chequear el audiente cada seis meses, me doy mi seguimiento y si tengo algún problema específico, voy y busco ayuda específica. Y para esa persona que dice, mira, yo puedo sola, no quiero bregar con nada, pero está en depresión postparto. Es que es una decisión muy personal. Realmente hasta que tú no entiendes que tú necesitas ayuda, por más que la gente te lo diga, tú simplemente no lo vas a hacer. Porque yo creo que el tú aceptar que tú necesitas ayuda, es un poco triste esa vaina también, porque es como que tú no puedes, tú no puedes sola. Entonces tú sientes, como coño, pero yo no soy suficiente ni siquiera para yo ponerme feliz de yo haber tenido un hijo que yo misma busqué. O sea, como que, coño, esa vaina es heartbreaking. Pero es que tu cerebro no está funcionando bien. O sea, no es que tú no sabes lo que tienes que hacer, pues tú lo sabes. Y tú sabes cómo te deberías de sentir también, pero no lo sientes. ¿Y tú sabes qué? Tú no tienes que mentirle a nadie, ni a ti misma tampoco. Simplemente tu cerebro, loco, no es tu culpa. Tu cerebro no está funcionando bien, tú necesitas ayuda, tú necesitas apoyo. Si te doliera un tobillo, tú fuera de una vez. Tú no fuera de que no, porque yo me puedo sanar sola con este tobillo. No, mi hermano, si usted se rompió un tobillo, usted tiene que irse a vendar. A la ortopeda, claro. Así mismo. Qué poderoso cuando dices, no te mientas a ti mismo. ¿En algún momento te mentiste a ti misma en la maternidad, al principio? Mira, ese momento es como una nube negra para mí. O sea, como que yo no recuerdo todo. Yo recuerdo algunas pinceladas. Yo debería de darle más para atrás, como a mi Instagram, para ver más o menos qué era lo que yo estaba pensando. Pero sí, en algunos momentos yo, sí, o sea, probablemente. Porque es que mi relación chévere, como yo entendía que ya una mamá se tenía que sentir, empezó como los tres meses con mi hijo. Yo no sé, o sea, como que el cuerpo humano es tan perfecto. Como que Dios lo diseñó tan perfecto, que es que los niños son tan tiernos, que tú los ves. Claro, nacen feos, o sea, digo, nacen feos, loco. Son feos, o sea. Hay niños que nacen difíciles de ver, pero se van arreglando. Claro, claro que sí. Y no, y yo te puedo decir, o sea, el hijo de Pamela, mi cuñada, ese carajito nació loco, mira, de aquí para Hollywood. Y es más bello que, o sea, un papi chulo, ese carajito, no va a ver quién lo aguante cuando cumple 15 años. Y él nació bellísimo, pero lo mío no. Son hermosísimos, o sea, son bellísimos, pero loco, cuando nacen tan hinchados, tan rosados, tan así que. Pero como que, es que tú lo sientes, tú tienes un sentimiento como de tú querer abrazarlo, de tú querer olerlo, de tú querer besarlo, es algo como físico. Por eso que yo digo que yo sé que mi depresión no fue una depresión grave, porque si lo hubiese sido, ni siquiera eso yo lo hubiese podido sentir. Claro. Porque hay de todo, vieja. O sea, hay gente que tiene psicosis postparto que termina quitándose la vida y la de su bebé. Y eso suena, de verdad, yo no quiero como traer un tema de que es súper triste, pero que es una realidad que eso puede pasar. Pero es una realidad, es una realidad. Y hay muchas, y te digo una cosa, he tenido amigas que están en depresión postparto o han estado en depresión postparto, que tienen un rechazo hacia su bebé, que no lo quieren ni ver, o sea, ni se acercan ni nada. Pero eso es producto de la enfermedad o de la condición o de la situación que está viviendo en el momento. Y por eso te hago esa pregunta, porque aunque yo sí he sufrido de depresión, nunca he sufrido de depresión postparto, siento que es diferente. O sea, la depresión es depresión, pero cuando es postparto, cuando hay un niño que depende de ti, es distinto a cuando eres tú sola, que lo vives, que tú no tienes un niño que dependa de ti. Entonces, sí, porque es como esa tristeza y esa gana de no hacer nada, pero al mismo tiempo, tú tienes un muchacho que nada más y nada menos depende su vida completamente de ti. Y se supone que tú tienes que amarlo infinitamente y que querer cuidarlo infinitamente y que la sociedad no te permite cansarte porque tú te vas a cansar. Claro. O sea, tú tienes que cuidar a tu muchacha con tu cesárea. Y está bonita e ir al salón. Y está buena para ese hombre, porque si no te pegan el vuelo, no te acabe, mi amor, que ese hombre, atiéndelo. No, y hay que salir, de vez en cuando hay que salir, sacate leche para que tú salgas. Y yo dije, ¿qué? Como una chismontruza. O sea, yo así, yo dije, loco, pero, o sea, yo tenía. A mí se me gritaron los pezones y yo me ponía como unas conchas. Entonces, los senos me veían como así. Yo siempre estaba en pijama. O sea, a mí me gusta estar en pijama, pero era como una cosa así, eso, mucha exigencia al mismo tiempo. Sí, es mucho, es mucho, mana. Es lo que tú dijiste ahorita, o sea, vamos a hacer un manifiesto sobre eso. Sí, sí, deberían pagarnos a las madres un sueldo fijo, o sea, mensual, por ser madres. Porque es muy duro. Pero mucho. Es muy duro. Por mandarnos a un spa, un año entero para un spa, para que nos masajen de arriba a abajo. O por lo menos llevarnos a la jeva que nos masajea ya. Sí, claro, claro que yes, claro que yes. Y dirán mucha gente, y eso somos nosotros, que con todo tenemos el privilegio de tener. De tener ayuda. De tener esposo involucrado, de tener ayuda. Sí. De poder pagar a una persona que te meta mano, que, que, óyeme, tú no tienes que fregar, pues tú tienes una gente que te fregue, que te cocine, que a lo mejor te gare el niño. Claro. Imagínate las madres solteras que literalmente cuentan con la mano derecha y con la mano izquierda. Así es. Y tienen que tirar para adelante. Y lo hacen. Y lo hacen. Esa mujer para mí, esa mujer para mí hizo un dique. Hay que ponerle un altar. Hacen bien. Hay que ponerle un altar. De verdad que sí. Yandra, ¿qué viene contigo ahora? Ya tú tienes tu, tu conferencia establecida, quiero ser mamá. Tienes tu comunidad de madres. O sea, ¿qué más quiere Yandra? Ahora vamos a por la segunda conferencia. La primera es voy a ser madre, que le habla a las chicas embarazadas. Siempre tiene el mismo tema, porque que todas, o sea, necesitamos conocer, si tú te embarazadas por primera vez, tú necesitas conocer esos temas. En la de este año, una señora, una muchacha, porque no una señora, se ve como súper joven, me dijo de que, qué bueno que yo vine, porque la última vez que yo di a luz fue hace 15 años. Y yo, o algo así. Se me olvidó todo. 10 años, 15 años. Y yo, de verdad que yo estoy en Belén Colopatoria. Y yo le dije, mira, no, fue hace 11 años. Y yo le dije, oye, ¿por qué me acordé? Yo le dije, mira, toda la vida tiene su pro y su contra. Yo le llevo 11 años a mi hermanita. Y yo la amo. Ella me dijo, ay, es verdad, porque eso me preocupaba. Y yo, no, mi hijo, tú verás. O sea, yo ahora que llevaba a Angie a la fietecita, que sí yo qué, le iba a buscar. Y ahora, en noviembre, Dios mediante, vamos a hacer Ya Soy Madre, que es para las mamás que están lidiando con toda la cosa que tiene la maternidad. Que si la crianza, que si la vida en pareja, que si acepta mi cuerpo posparto, que si este muchacho no quiere comer o no duerme, como le quito el pañal, viene un hermanito. Y todos esos temas que son de interés para las mamás. Mira, yo quiero ahí exponer una mini charla que yo, bueno, ya expuse con Cristal de Moya, pero yo amo los cambios de mi cuerpo, del posparto. Me gusta. Voy para allá. Ay, qué bien. Me encanta. Voy para allá. Tío. Mi amor, tú sabes que yo te amo. Ay, yo a ti, manita. Gracias, de verdad, por aceptar la invitación y, de verdad, Marola Unplugged es tuyo entero, ven siempre. Y cada vez que te sientas que, ay, nadie me entiende esto de la maternidad, tú me llamas, tú me llamas y me pones a WhatsApp a las 3 de la mañana cuando no pueda dormir, yo estaré ahí. Confía. Pero espérate que yo no te recién paría, amiga. No, amor, pero Numavela se levanta a las 3 de la mañana y yo no tengo con quién hablar porque se cruza para mi cama y no puedo dormir. Entonces, llámame. Te voy a llamar yo a ti, entonces. No, a mí déjame dormir. Señores, esto fue Marola Unplugged, conversaciones sanadoras para desconectarnos de los prejuicios y conectarnos con la realidad. Gracias a Ace Entertainment por este episodio.